Gracias, presidente. Este es un asunto que para mí, bueno, como todos, nos hizo, pero este en especial, nos hizo reflexionar mucho. Es la primera vez que yo recuerdo en el cual se está impugnando un programa de sátira política, es decir, un programa noticioso de sátira política. Y justamente, justamente, pues me gustaría comentar el tema fundamental que se propone, las razones en las que se sustenta esto, y pues me parece que podría sentar también un criterio respecto de estas cuestiones. Específicamente, los dos aspectos que quisiera comentar son el relativo al estudio de la calumnia y lo atinente al principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos por parte de Televisora de Hermosillo. Tal y como lo hemos plasmado en diversas resoluciones, la libertad de expresión y el derecho a la información habilitan que el debate sobre cuestiones públicas puede realizarse de forma robusta, desinhibida, vigorosa, abierta. Ello da lugar a permitir un lenguaje fuerte, incisivo, mordaz e incluso ridiculizante, que pudiera resultar hasta desagradable para las personas a quienes se dirige. Entre las formas de expresión amparadas en la Constitución, se encuentran a mi parecer en este sentido la sátira, la parodia y la farsa. Sobre todo cuando estos recursos expresivos operan como instrumentos de denuncia y crítica social, al referirse a personas que por la labor que desempeñan tienen proyección pública y por lo tanto un deber mayor de tolerancia hacia la crítica. Por su misma naturaleza, las expresiones vertidas bajo esa tónica conllevan un ánimo jocoso, irreverente y exagerado, por lo que en el análisis de su contenido se debe tomar en cuenta esta cuestión. Bien, con estas ideas en mente es que sustento mi propuesta en el sentido de considerar que este programa Chacoteando la Noticia no es calumnioso. Lo que los promoventes han señalado específicamente como violatorio de ese límite de la libertad de expresión en materia electoral son las diversas opiniones de corte editorial que se hacen a la luz de las noticias que presentan en este programa. Del análisis del mismo, se advierte que este presenta diversa información política atinente al contexto local y federal, misma que pudiera resultar relevante en la medida en que se contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de una ciudadanía debidamente informada. Se debe tener en consideración el carácter noticioso del programa, lo que lo sitúa en el ámbito periodístico. A partir de la información que se presenta, el programa genera comentarios, críticas y opiniones severas a través del uso de un tono comunicativo satírico y echando a mano de recursos artísticos tales como la parodia y la farsa. Este discurso crítico se encuentra ampliamente amparado por la libertad de expresión, pues tratándose de la labor periodística, se deben procurar de las condiciones para lograr un debate sobre temas de interés público abierto, desinhibido y robusto. Debe prevalecer la libre circulación de las ideas, con independencia de la forma artística en que se decidan presentar, en tanto con ello se abona a la construcción de una sociedad plural, tolerante y mejor informada. Si bien las expresiones satíricas y la parodia pudieran considerarse como ataques vehementes, cáusticos y desagradables, incluso mordaces, en el programa se hacen sobre las actividades que permiten considerar a la senadora con licencia Claudia Pavlovich y al PRI como entes que gozan de proyección pública. Ello permite ensanchar los márgenes de la libertad de expresión en abono de la consolidación del debate público. Así, el contenido del programa a mi juicio no resulta calumnioso. Además, los programas noticiosos gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de su contenido, inclusive aquel de tipo satírico. Las labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que a través de la exposición y valoración de la información, los medios de comunicación siembran las condiciones necesarias para el debate político sea fuerte, informado, vigoroso. El valor de la libertad de expresión en el contexto democrático adquiere mayor relevancia cuando el contenido noticioso en análisis es de carácter político, pues existe un especial interés en garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permite la libre circulación de ideas y juicios de valor. La dimensión de máxima protección de la libertad de expresión de las fuentes noticiosas es correlativo al derecho fundamental de la ciudadanía a recibir toda clase de información y opiniones acerca de cuestiones de carácter público. Funge como instrumento en el contexto del sistema democrático electoral para privilegiar el pluralismo informativo y con ello contribuir a la construcción de una decisión comicial libre y razonada, coadyuvando así a la realización de elecciones libres y auténticas. Ahora bien, con independencia de que este programa Chacoteando la Noticia sea un programa noticioso producido con recursos públicos en tanto se transmite por la señal de televisión de Hermosillo, que es un organismo público descentralizado del gobierno de Sonora, la elección de su contenido y tratamiento informativo se encuentra amparada por la libertad comunicativa en razón de su carácter de agente noticioso y del papel que juega como difusor de la información de interés público. Privilegiar la libertad comunicativa del programa de noticias en análisis es precisamente contribuir a la construcción de las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda recibir toda clase de información y opiniones sobre las cuestiones públicas y con ello garantizar un ambiente democrático que abone a la emisión de un voto libre y razonado. Por lo mismo, de una ponderación en el caso concreto del principio restrictivo contenido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, con las libertades editorial, informativa y de expresión previstas en los artículos 6 y 7 del referido cuerpo normativo, en mi opinión, debe privilegiarse estas últimas en tanto conforman la base del debate democrático y son piensa clave en la construcción de las condiciones para una ciudadanía debidamente informada, especialmente en tanto que Chacoteando la Noticia es un programa dedicado a la difusión de noticias en tono de sátira o de farsa. Por ello, una televisora, aunque sea estatal, tiene plena libertad editorial y de expresión para definir sus contenidos, en especial los de los programas de corte noticioso, cuando estos responden a una auténtica labor de información, inclusive aunque se utilice un tono artístico como puede ser la sátira o la farsa. Eso es lo que quería comentarles, magistrados.